En este video te voy a enseñar como reclamar los tokens del airdrop gratuito que participamos de Java Así que si estuviste participando y viendo todos los videos que estuve haciendo Quedate que este es tu video Muy bien amigos, esta es la página de Java Nosotros hemos hecho ya varios videos sobre esta plataforma Si no me equivoco fueron 3 o 4 Acá arriba les va a aparecer los videos anteriores que estuvimos haciendo sobre este airdrop Y hoy nos toca reclamarlo Hoy les voy a enseñar como reclamarlos Ya que mañana vamos a poder retirarlos a la plataforma de Bybit De todas formas yo les voy a estar dejando el link en la descripción de Bybit Bybit es esta plataforma Les voy a estar dejando el enlace para que se puedan inscribir Y el siguiente video que lo voy a hacer el día de mañana Va a ser de como vamos a pasar los tokens Desde la billetera de Java a lo que sería la billetera de Bybit Y acá lo vamos a poder cambiar por USDT Bien, vamos a entrar de vuelta en Java Yo les voy a dejar este link Que dice reward.vega Y lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra billetera de Java Conectamos Ahora nos piden que entremos a su Discord Tocamos donde dice autorizar Y ya está verificado Ahora vamos a hacer lo mismo pero en Twitter Vamos a utilizar también la plataforma en Twitter Y tocamos donde dice follow Si no lo siguen tocan en seguir Volvemos Y ahora nos van a mandar un mail Si, acá tenemos que colocar el mail Con el cual nos estuvimos registrando Y estuvimos haciendo todos los pasos del airdrop Si, acá colocan su mail Y envían un código Y tocan donde dice enviar código Y a su mail le va a llegar un código para que coloquemos Bien, una vez que colocaron su mail Colocaron el código y lo verificaron Van a claimar los tokens Java Si, acá me dice la billetera en la cual estoy conectado También me dice que estoy conectado a su Discord Que estoy conectado también a su Twitter Y que ya verifiqué mi cuenta de mail Vamos a tocar donde dice claimar Y no nos puede tocar en un momento Desde 10 tokens, si, de HBH Y he visto gente que se ha llevado hasta 1000 Así que bueno, todavía no tiene un valor el token Java Pero cuando lo tenga Vamos a saber realmente cuánto vale cada token Y ahí vamos a saber Qué es lo que nos regalaron por hacer este airdrop Recuerden por supuesto suscribirse al canal Dejen un comentario, dejen un me gusta Ayudan muchísimo a la comunidad Y esto lo que va a hacer es que pueda traer mejores sorteos Mejores premios para todos ustedes Recuerden que en el video anterior Que es este que vemos acá, el principal Estoy sorteando 30 dólares para todos ustedes Simplemente tienen que seguir algunos pasos Que está dentro de este video Y por supuesto, como hice con este anuncio Que estoy regalando 30 dólares Lo voy a hacer con cualquier otro anuncio que tengamos Parte de este dinero va a ir directamente para ustedes Porque sin ustedes no existiría ningún tipo de comunidad Y yo tampoco tendría el trabajo que tengo Así que suscríbanse, dejen un comentario, dejen un me gusta Y eso nos va a poder hacer crecer mucho más Y que los premios en vez de hacer de 30 dólares Sean de 300 dólares Bien, una vez que tocamos en reclamar Vamos a poder chequear cuánto nos ganamos En nuestra billetera Tocamos en Java La billetera Ahora como pueden ver yo tengo estos 564 tokens De HBH Pero estamos en la testnet Nosotros nos tenemos que fijar en la mynet Que es el que realmente tiene valor La de la testnet no tiene ningún tipo de valor Entonces tocamos en esta flechita Vamos a mynet Y podemos ver que me llevé 10 HBH La verdad que fue el monto más bajo Lo que sí les pido para saber más o menos Cuánto es que se llevó cada uno Dejen en los comentarios A ver si alguien recibió más de 10 HBH Y qué es lo que hicieron para recibir más cantidad Si estuvieron participando más en el Discord Si estuvieron participando más en la plataforma O qué es lo que hicieron Ya mañana les voy a mostrar Cómo vamos a retirar desde la billetera de HBH O sea desde esta A lo que sería Bybit Para poder venderlo en dólares Podemos venderlo por USBT Muy bien amigos Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video Espero que les haya gustado tanto como a mí De este lado les voy a dejar otros videos Para que ustedes puedan participar de otras promociones También si tienen algún tipo de duda O quieren preguntarme algo Les voy a dejar un link en la descripción Donde están todas mis redes sociales Las redes sociales de la comunidad Y ahí pueden encontrarnos fácilmente Así que sin más Nos vemos en el siguiente video